Esta tiene que ser una de las semanas más raras que se ha vivido el internet. Con la Copa Libertadores de Roblox y la confirmación de los aliens, el mundo por fin está cada vez más raro. ¡Fuck! ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Sí, no sé cómo carajo la Copa Libertadores de Roblox se ha hecho totalmente viral. Y si vives debajo de una roca, Roblox es como un Minecraft donde puedes hacer distintos eventos. Y los Brasileiros han recreado la Copa Libertadores en toda su expresión. Pero especialmente se ha vuelto viral el refuerzo de Boca Cachorrao. Sí, este cachorro con camiseta de Boca Junior. Y en esta Copa pasan cosas muy extrañas. Por ejemplo, secuestran a jugadores. ¿Está todo armado o lo secuestraron? Amigo, ¿lo secuestraron? ¿Qué está bien? Idiota, idiota de mierda. Cachorrao patea los cornes así. Si es rodeado por muchos, amado por todos. Cachorrao para cobrar... ¿Qué? ¿Qué es eso, cachorrao? ¿Matan árbitros? Puesto número 3. El jugador de Peñarol de Montevideo, Rick, de Ricky Morty, no le gustó nada la decisión del árbitro y lo mató. También podemos ver a Kanye West, jugador de Corinthians. En el puesto número 2. Momento latinoamericano en el partido entre Fluminense y Liga de Quito. Llega la ambulancia a la cancha a sacar un lesionado y no arrancó. Entonces todos los jugadores, tanto de Fluminense como de Liga, empujaron a la ambulancia para que saliera de la cancha. ¿What the fucking fuck? Esto es lo más viral de la semana. Y todos los streamers, las noticias están reportando esta Copa Roblox. ¿Qué carajo le está pasando al mundo? Pero eso no es lo único raro. Porque esa semana también han salido videos rarísimos. La internet se ha vuelto en un maldito freak show. Solo mire a esta mujer y sus labios. ¿What the fucking fuck? Parece un Anuel. ¿Qué tipo de alienígena es esta? No sé si es una flaca riquitix o no. Pero a lo único que me recuerda es a un tremendo cacaroto. Dios mío, ¿no puedo entrar a internet y ver una cosa normal? Hasta las bodas ya se han vuelto raras. Como esta ceremonia de aquí. Donde las hermanas de la novia seducen al novio, este que está aquí abajo. Y si se le para, ¿se cancela todo? ¿Qué tipo de alienígena es esta? 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 ¿Tienen que perrear de al novio para comprobar su lealtad? ¿Tú sabes que en Latinoamérica pasa esto y la novia ya está pidiendo la mitad del sueldo? Pero la pregunta aquí es, ¿se le paró? Claramente no se le va a parar ahí, es miedo escénico. Sí, todo es muy raro. Pero en verdad las bodas siempre han sido un poquito raras. Pregúntale a este suegro. ¿The fuck? ¿Por qué carajo se le caen los pantalones? Seguro se estaban metiendo tremendas chaquetiñas. Mírale esa cara de... PERVERT FAY O tal vez es un accidente, ¿quién sabe? Lo que sí no es accidente es la desesperación de las mujeres por casarse. ¿What the fucking fuck? Esta es tu señal, amigo. Si tu novia hace estos intentos esperados por casarse, ¡corre! Porque probablemente terminarás con una así. Y eso siempre es una muy, pero muy mala idea. Bueno chicos, entre otras cosas raras esta semana, en Argentina se han mandado un reportaje que no lo entiendo. O sea, sí lo entiendo, pero es rarísimo. Se trata sobre un ladrón que entra a robar a una tienda de adultos. Sí, un sex shop. Y eso claramente es una pésima idea. Con este choreo, fue a robar a un sex shop, pero se defendió. Me pegaron con un pito. Con un pene de goma, exactamente. Era del tamaño extra extra large. Y así sacó a este delincuente, a este ladrón que se quería robar. Estaba mirando a los latidos. Eso no es Florencio Varela, porque en Florencio Varela te pegan con un pito. ¿Sabes qué? Con la tranquilidad de ella que va, lo corre, se tiene a la puerta para las cositas que se le cayeron. Lo tenía a mano. What the fucking fuck? Tremendo dick slap. ¿Cómo van a reportar una noticia así? Y por Dios, mira los encabezados. El tamaño importa. Asaltos de gran envergadura. Y los reporteros diciendo. Me pegaron con un pito. Con un pene de goma, exactamente. Era del tamaño extra extra large. What the fuck? La calle en Argentina debe estar bien difícil para ir a robar a una tienda de pitos. Pero sí, este se llevó su merecido con tremenda gapping en la cara. Así que piénsalo dos veces si quieres robar una tienda de adultos. Porque hay armas de alto calibre, si sabes a lo que me refiero. Todo, todo muy raro. Pero ¿sabes qué es lo más raro? Que ha regresado la pregunta de la semana, la cual fue... Así que dime, YouTube. Si vinieran los extraterrestres, ¿qué les diría? Muchas gracias por su atención de What The Fact Show. Como siempre, yo soy Mox. Por favor, deja tu like, comparte este video, suscríbete. Y si me quieres ayudar, por favor, hazte miembro del canal para seguir haciendo estos videos para ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.